El señor, el señor, Salomón, aquí está, gracias señor Échale, jajajaja A ver todos aplaudiendo, eh, eh, venga, eh, eh, eh ¡Eso hermoso! Dice así, venga maestro, a ver si se acuerdan de esto Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tendrá que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir ¿Sí se acordaron? Oye, llega un indito a los cines Ya ves que ahorita a los cines hay como 20 salas en las salas de cine Llegó un indito y hizo Vamos a ver esta Se metió ahí al cine, decía King Kong Y en otro Tarzán Dijo, pues ¿de cuál de estos dos? Dijo, pues el que sea Vamos a ver la de Tarzán Tarzán, el rey de las células se metió a ver Tarzán Entró, a las dos horas salió bien consternado No sabía leer, se metió a ver la de King Kong Y dice el dependiente, ¿y qué tal la película? Dice, muy bonita señor, muy bonita Pero Tarzán casi ya no sale Y chita como ha crecido el hijo Oye, otro paisano que llega al mismo cine Pero este llega con un gallo, compadre Llega un gallo ahí Oiga, quiero entrar a ver una película Mucho balazo, mucho balazo Mucho balazo, vengo de pueblo Quiero ver balazo Mucho balazo Y dice, señor, aquí puede ver todas las películas de balazo Nomás hay un pequeño detalle ¿Cuál, mi amigo? El gallo no puede entrar Si es mi gallo que ha ganado todas las peleas del mundo Me ha ganado harto dinero Harto dinero, dijo Por ser el sereno Pero el gallo no puede entrar Que es la que se cayó por asomarse Se fue a la vuelta al estacionamiento Dijo, ya sé, mexicano Se abrió el zíper Y se lo escondió Ahí a donde les platiqué Parecía que tenía panza Pero más para abajo, igual que yo Ya, mi señorita, mire Ya no traigo el gallo Ah, muy bien, tenga su boleto Muchas gracias Se meta a la película Se sienta Ya que apagaron la luz Volteó para todos lados Se abrió el zíper Y el gallito sacó la cabeza Y al lado del vato Dos jotitos sentados Y volta uno y dice Ay, manis ¿Qué pasó? Ya empezó la película Cállate Ay, no, sí Pero es que aquí a mi lado Se sentó un degenerado ¿Por qué un degenerado? Ay, mira Se sentó aquí Se abrió el zíper Y se sacó una cosa Ay, ni modo que no las conozcas No, sí, hasta eso sí Pero esta cosa está tragando Mis palomitas, vamos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oye Llega un cubano Un cubano negro, compadre Dos metros veinte Los dos metros nomás Eran de altura, compadre Los veinte de puro talento Imagínate Así cuadrado Prieto Mataba morado No prieto, compadre Así grandote Dice Oye, doctor Me siento más Me siento así Como que el cuerpo Cotado El doctor lo ve Dice A ver, quítese la ropa Sí, señor Se sacó el saco La playera La playera Y el pantalón El pantalón también Los calzones Oiga, mi chico Los calzones también También los calzones Ahí está ¿Y ahora qué hago? Dice A ver Váyase en cuclillas De aquí del escritorio A aquella esquina De cuclillas De aquí del escritorio A aquella esquina Sí, señor Sí, señor Ahora va en cuclillas, compadre Date un lado Y ya Ahora Hasta esta otra esquina Hasta esta otra esquina Sí Ahí voy Y ya Dijo Estoy grave Dijo No, nomás tienes una gripa ¿Gripa? Sí, tienes gripa Oiga, ¿por qué tanto encuerado Y caminando de aquí para allá Y de allá para acá Y de allá para acá Y sabes que mañana Me traen un sofá negro de piel Y quiero ver dónde lo puedo acomodar, compadre Muchas gracias Con permiso Gracias 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 ¡Gracias!